A P, 12 de julio de 2018, 5 y 39 el zaguero inglés Kyle Walker le encontró algo de significado al partido que nadie quiere jugar. La definición por el tercer puesto del Mundial siempre es objeto de mofa y desprecio al describírsele como un recurso innecesario de la FIFA para llenar espacio televisivo con dos equipos que solo quieren irse a casa. Pero para Walker, la medalla de bronce tiene su valor. No deja de ser algo importante, ser el tercer mejor equipo del mundo, dijo Walker tras la derrota en la semifinal contra Croacia. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Al inicio del torneo, cuando todos nos descartaban, aún tenemos un deber sumamente importante este sábado, hay que salir a vencer a los belgas y poder presumir ante ellos, luego que nos vencieron en la fase de grupos. Inglaterra y Bélgica ganaron vibrantes partidos en la ronda de octavos de final del Mundial. Bélgica venció 3 a 2 a Japón, dándole la vuelta a un 2 a 0 en contra. Inglaterra venció a Colombia por penales. Pero sus dos partidos en Rusia fueron de trámite. Clasificados de antemano a octavos, Bélgica derrotó 1 a 0 a Inglaterra en el cierre de la fase de grupos con un gol de Adnan Yanufay. Fue básicamente un amistoso, en el que los equipos se combinaron para 17 cambios. La comidilla fue quien iba a quedar primero o segundo en el grupo G para encarar partidos más accesibles. Al final, no tuvo tal relevancia cuando ambos avanzaron a las semifinales, no todos se expresan tan entusiastas como Walker. Harry Kane, el máximo goleador del Mundial con 6 tantos, indicó que no le motiva poder asegurar la bota de oro en el partido por el tercer lugar. Es algo a lo que realmente no le doy atención, no es el partido que buscábamos como equipo. Es lo que hay, pero trataremos de disputar ese partido con todo el orgulloso posible y cerrar con la mejor nota, señaló. Será un partido con una notable presencia de jugadores de la Liga Premier, 5 clubes de la Premier cuentan con jugadores en ambos equipos. Walker se encontrará con Vincent Kompanyi y Kevin De Bruyne, sus compañeros en el Manchester City. Tottenham cuenta con tres representantes en Bélgica y cinco en Inglaterra, Liverpool, Manchester United y Chelsea son los otros tres clubes con representación en ambos planteles. ¡Suscríbete al canal!